¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Tiene que haber alguien? ¿Tiene que haber alguien? David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. ¡Está aquí! ¡Enviad refuerzos! ¡Pasillo este! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Abrir! ¡Abrir esta puerta! ¡Te sacaré! ¡Abrir! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Abrir! ¡Abrir esta puerta! ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Están por todas partes! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se acabó. Por ahora. Gracias. Marvin Branagh. Leon Kennedy. Había otro agente y no pude... No pude... ¡Vamos! Seguro que hiciste cuanto pudiste. ¡Vamos! 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 Mi primer día no va como esperaba. ¡Vamos! 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 Repito. Llegada en cinco minutos. ¿Eh? ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!